Música Yo nací, como quien dice, en la basura, de clasificadora. Yo fui hasta cuarto de escuela. Mi mamá cayó enferma y tuve que salir yo adelante con mis ocho hermanos. De los 13 años que estoy trabajando en los clasificadores, yo tengo nueve hijos y los nueve hijos los crié de clasificadora. Como Margarita, se estima que cada día 5.000 clasificadores recorren las calles de los centros urbanos de Uruguay en busca de basura. Para vivir, clasifican y venden envases a intermediarios y empresas recicladoras. Como Margarita, muchos heredaron este oficio de sus padres. Heredaron trabajar en la informalidad, siete días de trabajo semanales, sin derechos ni obligaciones. El Uruguay tiene una alta informalidad en la gestión de residuos, como en la mayoría de los países de América Latina. Eso es uno de los temas que más nos preocupa en un ordenamiento de la gestión desde el punto de vista ambiental y desde un punto de vista de pensar esto como un desarrollo sostenible. Hoy en día, los clasificadores informales son uno de los colectivos más desfavorecidos de Uruguay. A pesar de que algunos desean seguir trabajando de forma informal, muchos sueñan con formalizar su trabajo, poder tener días de descanso, acceder a tratamientos sanitarios y poder dar a sus hijos una mejor educación. Hace casi 10 años, el gobierno de Uruguay decidió ponerse manos a la obra para dignificar el oficio de clasificador. En 2004, se aprueba la Ley de Envases No Retornables. La reglamentación establece que las empresas que pongan en circulación envases no retornables para comercializar sus productos deben hacerse responsables de su impacto ambiental. Se les exige contar con un plan de gestión de residuos de envases que fomente la protección del medio ambiente y la inclusión social de clasificadores informales. En el año 2004, el país aprueba una ley de envases por consumo y esa ley es recién reglamentada en el año 2007. La ley no había previsto la inclusión social como un parte de sus componentes. Sí lo prevé el decreto reglamentario y se inicia un proceso a partir de ese año para la incorporación de puestos de trabajo formales destinados a los clasificadores. Proceso que es extremadamente complejo por la diversidad de actores que participan, pero que permitió del 2007 a la fecha transitar un camino que, con el financiamiento del sector privado, que son los que están responsabilizados por la gestión de los residuos de envases por consumo, se pueda sustentar un proceso que sea sostenible desde el punto de vista económico y que le permita tener un ingreso digno a cada uno de los clasificadores trabajando en condiciones formales con una infraestructura y sacándolos de su trabajo que venían haciendo a nivel de cash. Cuando uno trabaja con políticas verdes, cuando uno trabaja con políticas de inclusión social en la cual lo que uno logra es mejorar la eficiencia, de esa manera el producto termina siendo más amigable con el medio ambiente, más amigable con la sociedad, pero sobre todo pasa a ser también más rentable para las empresas. No hay nada mejor para un empresario que poder reinvertir el profit en algo que le genere satisfacción a sus empleados, que le genere satisfacción a la comunidad y al país en su conjunto. La Iniciativa Pobreza y Ambiente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PEI, financió estudios que ayudaron a entender mejor al colectivo clasificador ¿Cuántos clasificadores había, cómo eran y dónde vivían? En particular el proyecto realizó una encuesta muy extensa en hogares de clasificadores de residuos que reportó mucha información y mostró que este grupo efectivamente era uno de los grupos identificados como más vulnerables, aún dentro de los sectores de pobreza, estos grupos son los que presentan las condiciones más adversas y están sujetos tanto a una situación de pobreza bastante importante como a situaciones de vulnerabilidad ambiental. Un poco la idea de esa información entonces es caracterizar a esa población, caracterizar esa problemática para poder tener mejor intervención. Canelones, Flores, Maldonado, Rivera y Rocha son los primeros departamentos donde se pusieron en marcha los nuevos modelos de gestión de residuos urbanos. Se formaron grupos de clasificadores que empezaron a trabajar acompañados por una organización de la sociedad civil. Las Intendencias Departamentales, la Cámara de Industria, el Mides y la Dinama les brindan apoyo técnico, material y financiero. La Cámara de Industria financia los sueldos y el equipo de los clasificadores. Las Intendencias Departamentales y la Dinama se encargan de la logística y de supervisar que todo funcione adecuadamente y el Mides lleva a cabo el acompañamiento social. La Organización de la Sociedad Civil acompaña a los clasificadores en su día a día en la puesta en marcha de circuitos limpios de recolección, reciclaje y venta de envases. Los capacita en gestión, derechos laborales, seguridad social, seguridad laboral y hasta comunicación intragrupal o derechos sexuales y reproductivos. Además, se les forma en cooperativismo para que cuando el grupo se encuentre consolidado se puedan constituir en cooperativa social o de trabajo y vender sus servicios. El PEI financió un plan de negocio sobre cómo mejorar la cifra de negocios de los grupos y cómo ser sostenibles financieramente. Ahora están yendo a un depósito para vender todo ese nylon que son 4 metros cúbicos aproximadamente. Le van a pagar unos 8 pesos por kilo. Si tuvieran otro tipo de disponibilidad de proceso productivo más profundo, con una lavadora o algo así, estarían recibiendo bastante más y estarían aumentando la rentabilidad. Aquí estamos en el Parque Roosevelt, donde trabaja la cooperativa AVE Fénix, que trabaja desde hace 5 años, están trabajando en forma conjunta, cooperativizados. Son muchas instituciones que están trabajando juntos, con toda la complejidad que eso tiene. Trabaja la Cámara de Industrias, el Ministerio de Desarrollo Social, al cual pertenezco, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por la parte de Medio Ambiente, y la Intendencia de Canelones. Este grupo, como todos los grupos de ley de envases, son acompañados por una organización de la sociedad civil, hasta que se cooperativizan, y luego ellos contratan a los técnicos que necesitan para seguir adelante. Margarita tiene 51 años. Después de una vida como clasificadora en la informalidad, decidió hace 5 años incorporarse a la cooperativa AVE Fénix en Canelones. Poder seguir, poder regresar en la vida, ser alguien. Ahora por hoy, la más chica de todas, que tiene 17 años, estoy pagando un estudio de Panamericano. Lo que no le pude dar a los otros, estoy dando a ella. Nosotros estamos protegidos, porque si tenemos un accidente de trabajo, está el seguro de enfermedad, y otros que salen a la calle, a juntar botellas, cartón, lo que sea, no tienen una sociedad, no tienen nada. Si les pasa un accidente, ahí quedan. O sea, hoy domingo tengo libre. Un cartón. Cartón de color. Lo vuelven a hacer. La revista lo mide. Después tenemos el nylon de color. Esto va todo hecho en nylon también. Bolsa de nylon de residuos. Tenemos para hacer esta o para hacer esta. Esta es el de residuos. La volvemos a aplicar y la volvemos a hacer. Acá tenemos papel de color. Este también es clasificado. Esta 12. Y este 8. Este está a un peso cada uno. Este es el más bajo. Este está a 50 centímetros de equilibrio. Este está a 8. De cajas cuando vienen contenedores y todo. Este está a 10 pesos. Mirá, estas son las casitas que nosotros ponemos. Hoy es un grupo que está preparado para salir adelante solo. En lo personal me parece que se han hecho procesos donde cuando ven que tiene un compañero o una compañera tiene problemas, el grupo está para apoyarlo. La idea de esto, de ley de envases, es que se lleve a todo el país. En el departamento de Flores, Juan Francisco Bonilla, María y Clotilde nos cuentan cómo mejoraron sus vidas desde que entraron a formar parte del grupo de clasificadores que trabajan en circuito limpio. Me cambió la vida prácticamente, sí, porque es otra cosa. Estamos mejor económicamente, por lo menos un poco mejor. No es un gran sueldo, pero por lo menos. Éramos como 7, que cerca de 8 mil pesos por mes, ¿verdad? Y además con la venta estoy cobrando 7, 8, 9 mil pesos. Un tema en sí tengo para salir, para pasear, para dar un lugar a otro, que es un cine, un parque, una cosa, hacer teatro, todo eso, a ver, ir al teatro, ¿sabes? Bueno, tengo para disfrutar con la familia, para estar con mi señora, para estar en mi casa tomando mato, escuchando música, me encanta también la música. Para comprar ropa para todo, para la economía de uno, el gasto de uno en la casa también. Y también aquí me dan la ropa, que antes yo tenía que comprarme la yo, la ropa. Nosotros tenemos ropa, calzado, campeones de abrigo, todo, equipo lluvia, botas de goma. Y todos tenemos, acá prácticamente aquí esto es otra vida, la gente los parra y los felicita. Al centro normal la gente los felicita, que bueno que está, que bueno el proyecto, que bueno, que no vayan a terminar nunca esto. Decían que para siempre esto, que mucha gente salió, mucha gente trabajaba en el vertedero afuera, entre las mumbres, entre todo, revolviendo. Yo nunca trabajé en eso, o sea, yo nunca trabajé. Y que estamos acá ya, por lo menos, tienen un trabajo digno. Yo, por ejemplo, en el tema de salud, yo tuve la oportunidad de arreglarme la boca, ¿viste? Que eso es muy bueno. Y nosotros necesitamos ir a un médico y enseguida. Y cambió la vida mía, por lo menos. Trabajamos acá y por lo menos me da para pagar las cuentas, la luz, el agua, para todo me da. El dentista me lo arreglé acá los dientes, me lo puse todo. No, no, antes no, no tenía ni dientes antes. Cuando entré acá me acomodé, ahora sí soy otra persona. Ahora vamos a empezar con la parte de computación, ¿viste? En el tema de educación. La ciudadanía es educada para separar los residuos urbanos en su hogar. El tradicional carro de caballo es sustituido. Los clasificadores pasan puerta a puerta a recoger los envases. Y las intendencias apoyan para el traslado del material a centros de acopio. Se realizan actividades para involucrar y educar a la ciudadanía de las localidades sobre el valor de la figura del clasificador o la necesidad de reciclar. Las escuelas se han interesado. Estos chicos, los del liceo número uno, participaron en una experiencia muy linda que fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Como tarea comunitaria salieron con los clasificadores a la calle, con los carros. Y su lema fue, soy clasificador por un día. Que ellos dicen que hoy pueden ayudar a sus hijos con los deberes en la casa, que pueden apoyarlos en la escuela. Estamos trabajando actualmente con 15 personas en el plan de gestión de envases. Y bueno, todo ello ha llevado a que se haya ido mejorando esa gestión de residuos. Y siempre con los dos objetivos principales, que son el medioambiental y el social. El medioambiental referido a que ya no se entierran tantos residuos, no se produce tanta contaminación por ese entierro que se hace en los verteros a cielo abierto. Y por el lado social, que la gente vaya tomando conciencia que los residuos tienen valor, que con ese valor se pueden generar fuentes de trabajo para personas que están en ese mismo rubro. En Maldonado, el grupo también está haciendo grandes avances. Acá se viene el camión, se separan las islas para un lado, el cartón para el otro. En la máquina se hacen los fardos. Acá se hacen los fardos. Acá le ponemos el cartón y eso, sino plástico. Después ahí se separa el papel. Está la muchacha separando el papel ahí. Lo juntamos todo por semana y lo vendemos. El horario de nosotros es de 7 de la mañana a 2 de la tarde. En Montevideo, María, de 28 años, también optó por adherirse a un colectivo de clasificadores. Partimos todas partes iguales. Ponele, yo tengo 5 hijos, yo no puedo venir o un compañero le pasa lo mismo. Compañerismo es todo. No vamos a resolver el tema de los clasificadores en el Uruguay con la ley en base a su decreto reglamentario. Seguramente las fuentes de trabajo formales que se armen no sean suficientes para migrar los clasificadores informales. Pero sí estamos convencidos que demostrando que esta herramienta es idónea, que es robusta y que es autosostenible, va a permitir replicar esta experiencia en ejemplos como la ley de residuos. Creo que va a haber que ir estudiando con tiempo de qué manera, por el lado de los ingresos obtenidos por el reciclado, se puede hacer más sostenible este tipo de planes. Aunque persisten retos, los circuitos limpios han permitido acabar con la clasificación de residuos en los hogares, el trabajo infantil, dignificar el trabajo del clasificador y mejorar las condiciones ambientales del barrio y de las localidades. El hecho de que gente por primera vez en la vida pueda tener un hijo y saber lo que es una licencia por maternidad, que pueda contar un aguinaldito a fin de año, tener un sueldito por mes, por más poco que sea, eliminando la incertidumbre de no tener nada. Y que ha demostrado que el sector público y privado pueden trabajar en conjunto buscando el bien común, buscando que exista un desarrollo sostenible de personas que no han tenido por diferentes circunstancias las oportunidades de desarrollo, de formación y de desempeño, digamos, en un ámbito formal. El PEI trabajó para establecer mecanismos institucionales necesarios para la promoción de inversión sostenible en Uruguay. Con este propósito, incorporó personal con perfiles ambientales y sociales a la Oficina de Planificación e Inversión. Lo que se hace es una evaluación socioeconómica de los proyectos en donde están incluidas las componentes medioambientales. Ponderar a los proyectos en función de aquellos que contribuyan a una mejora medioambiental va a ser uno de los aspectos que pueda ser tenido en cuenta para su aprobación. O sea, creemos que el desarrollo sostenible no tiene que ser un objetivo a 5, 10, 15 años o en función de la política que desarrolle el gobierno de turno, sino que tiene que ser una actitud continua en la cual estemos trabajando en conjunto tanto el sector público como el sector privado. El trabajo realizado por Uruguay en políticas públicas, que articulan el combate contra la pobreza con la defensa del medioambiente, se merece atención internacional. La colaboración generada por la Ley de Envases entre gobiernos locales, sector privado, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Ministerio de Desarrollo Social es una sinergia ejemplar para alcanzar un desarrollo humano verdaderamente sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!